La Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios exige al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, que los miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, sean retirados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al considerar que son los responsables de la corrupción que vulnera los derechos de los trabajadores, particularmente en la Junta Especial Nº 11. Escuchemos lo que dijo al respecto el secretario general de la Federación, Cuauhtémoc Peña. El 50% del poder de la Junta Local lo tiene la Coparmex. Nos parece a nosotros aberrante que los empresarios se rasguen las vestiduras echándole la culpa a los sindicatos de la corrupción y ellos no asuman su responsabilidad de esta corrupción que existe en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus municipios añadió respecto a la nueva ley de pensiones del Estado que ya han propuesto, que espera que a más tardar en febrero del próximo año, los diputados de la actual legislatura comiencen la discusión y socialización de esta nueva ley para el Instituto de Pensiones a fin de que se blinde y deje de ser la caja chica del gobierno de Sandoval Díaz, como señaló Cuauhtémoc. Los que llegaron por Movimiento Ciudadano han mostrado simpatía en el proyecto, algunos de los compañeros del PRD también, creo que hay condiciones. Ahora nos encontramos con que regresa Salvador Chava Arellano, que él fue el presidente de la Comisión Especial de Pensiones del Estado cuando empezamos a presionar para que se cambiara esta ley. Hoy regresa de diputado local, él está con toda la información, yo creo que no se va a oponer, creemos pues que donde va a venir la resistencia va a ser precisamente del gobierno actual del PRI porque lo están utilizando como caja chica, pero no tienen argumentos. La Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios se fundó hace 16 años y justo este martes festeja su aniversario en el que lamenta cómo los gobiernos en turno sin distingo de color han contribuido al colapso de la defensa de los trabajadores y el desfalco de sus recursos, como los casos particularmente del uso del dinero del Instituto de Pensiones del Estado para el tema de las villas panamericanas y el desarrollo turístico truncado en las costas de Chalacatepec. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Celia Niño.